hola chicos soy yo TheBents, que me mandan un nuevo video y esta vez estamos en un anuncio de directos, básicamente hoy tendremos directo de minecraft un bloque y minecraft nether update con subs, básicamente en el nether update con subs pues vamos a jugar en el nether pero a combatir el dragón, que era lo que querían hacer que invocar al dragón en el nether, de hecho ya está invocado, lo dejé ahí dándose una vuelta por el nether, a ver qué pasa, a ver qué pasa si lo podemos matar, si no pues bueno, vamos a ver qué tal, también está el directo de minecraft un bloque así que ese va a ser como por a las tres y media, o sea en un ratito y el directo de nether update con subs yo creo que lo voy a hacer a las cinco y media así que los espero por allá chicos los veo por allá